¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión PlayStation. Hoy tenemos un vídeo muy especial sobre un lanzamiento muy, muy especial y muy esperado por todos vosotros de Last of Us Parte 2. Vamos a conocer, cuidado, ojo al dato, vamos a conocer a la mismísima Elia María Blanco, la actriz de doblaje que le da vida a este personaje y nos va a responder unas cuantas preguntas. Así que Alba, vamos a ello. Pues estamos con María Blanco, la actriz de doblaje que da vida a Ellie en Pink Noise, el estudio de grabación donde se ha creado toda la magia que precede a este, bueno, uno de los juegos más esperados que hay, ya no solo de la generación, sino del año. Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti volver a ser Ellie después de siete años. Me hizo muchísima ilusión recibir esa llamada, la verdad, porque yo había visto el trailer como el resto del mundo y entonces llamé al estudio para ver si se sabía algo, cuándo iba a venir y la verdad es que aquí todavía no tenían nada de información y me tocó esperar unos cuantos meses. ¿Cómo ha sido o cómo definirías este proceso de doblaje de Last of Us Parte 2? Lo hemos mimado mucho, hemos intentado ir muy despacito y copiar al máximo todo lo que nos daba el original para que no se pierda nada y para que quede el mejor resultado posible. Dina, ¿dónde estás? María, pusiste voz a Ellie también en la primera parte de Last of Us, has crecido con ella casi en el juego porque ha pasado bastante tiempo. ¿Qué ha cambiado en ella? No sé si has tenido que cambiar algo porque también Ellie en este nuevo juego es más adulta, le ha cambiado la voz, ¿cómo un poco lo has trabajado? Pues efectivamente ella me ha madurado mucho como persona y eso se refleja en su voz, ella tiene ahora ya perdido esa voz de niña y yo la he acompañado en lo que a mí me lleva, o sea, ella tiene una voz más adulta y su personalidad también es un poco más fuerte. La actriz que es Ashley Johnson que ganó un BAFTA en el 2015, ¿te has inspirado un poco en ella? ¿Cómo ha sido el proceso? Es que ella me parece muy buena actriz, creo que el personaje le va al dedo, se ve que se lo ha trabajado mucho y eso nos facilita a nosotros mucho el trabajo porque ya te digo, cuando el actor es bueno, es simplemente mirarle y te lleva. Así que yo creo que el personaje de Ellie en este caso, que es así como más entero, más maduro, yo creo que va a funcionar muy bien, además con el paso del tiempo del personaje. No sé si tenéis alguna anécdota del rodaje que nos puedes contar, cuánto habéis tardado, se os ha dado bien, mal. Sí que es cierto, por ejemplo, que cuando vi el, pero esto fuera de grabación, cuando vi el tráiler, que se me pusieron los pelos de punta con esa canción tan preciosa, me fui corriendo con el tráiler a mi profesor de canto y me la estudié por mi cuenta porque, porque me encantó, me encantó la canción, dije no sé si me servirá o no, pero me encanta. Bueno María, no sabemos si eres muy gamer, no sabemos si jugaste a la primera parte, si no jugaste y solo lo viste, ¿cómo fue para ti, sobre todo, ver la repercusión y el éxito que tuvo la primera parte y las pasiones que levantó en sus diez? No, no lo jugué, soy un poco torpe con los videojuegos, pero la verdad es que sí que me impactó muchísimo ver el resultado que tuvo y para nada cuando por primera vez estaba haciendo el casting de esto y me cogieron, tenía idea yo de que esto iba a funcionar tanto. Podríamos decir que la parte 2 va a marcar un poco el final de la generación, el salto de PlayStation 4 ya a PlayStation 5, ¿qué repercusión más o menos te puedes imaginar que va a tener este lanzamiento? Hay muchísima gente esperándolo, sé que la espera ha sido larga. Sí, 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 lo esperamos todos. Y yo creo que los, como incido por lo que he podido ver, los efectos van un paso más allá. ¿Cuál es la parte que más has disfrutado? Estos momentos más sentimentales, también la hemos visto, pues esto no sabemos claramente todavía, pero sí, enamorada o no, la batalla, pegar gritos, ¿qué es lo que más te gusta hacer y lo que más te cuesta? Me gusta mucho más la parte que yo puedo disfrutar, que son los diálogos, que es una parte más íntima, que es donde realmente veo su personalidad, donde puedo jugar un poco con ella y disfrutarla más, porque al final los gestos de pelea son los que son. Tommy, tengo que terminarlo. No sabes en lo que te estás metiendo. ¿Qué haces? Y luego aparte que también a nivel de trabajo para mí supone un esfuerzo gritar, porque si son jornadas muy largas de grabación y después tengo que ir a hacer otro trabajo en otro estudio, puedo llegar con la voz un poco tomada. Bueno y María, para finalizar, como bien dices, hay millones de personas esperando esto, ¿qué le dirías al público sobre este lanzamiento? Que sin duda la espera va a merecer la pena. Bueno María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te jugamos muy pronto el 29 de mayo, ya sabéis, The Last of Us parte 2. Muy bien, sabéis cómo va. Amigos de Conexión PlayStation, os espero el 29 de mayo en PlayStation 4 para continuar con la aventura de The Last of Us parte 2. Dadle a like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos pronto. Un beso.